Él solo quiere ser tratado como tú o yo ¿Cómo puedes hablarle así a este pobre, pobre chico? ¿Qué? Brother, lo maduro que está su... Es impresionante Eso Loco ¿Por qué se lo imagina con bigote y tres aretes en cada oreja? Recibió un mensaje de la reina de las sirenas Estaba jugando con un peso ¡Se mató! Trabajo, 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 trabajo Nunca puedo divertirme Si no me dejas ir Yo, yo No me apuntes con tu láser, jovencita Ah, that's more Oh, a bendy straw Hey, look A dandelion Must be the last one of the season Perdido Perdido Siren